Amundo Barquisimeto Yo digo Amundo Barquisimeto Yo digo Amundo el Tocullo Porque yo soy Tocullano Yo digo Amundo el Tocullo Porque yo soy Tocullano Regalame un beso Morena del alma Regalado beso Morena del alma Pero regalame tres besos Morena del alma Ay negra dame muchos besos Morena del alma Adiós porque ya me voy quitando el mar Adiós porque ya me voy quitando el mar Se fue en Alapa Pero esta noche Se fue en Picure Con las verduras y los cabos Se fue en Illa Con las trancadas de la zapatina Del Cachicamo yo no digo na' Porque la trama se la tengo el mar Del Cachicamo yo no digo na' Porque la trama se la tengo el mar Ese palo está muy mal picado Ese palo que lo picaría Ese palo está muy mal picado Ese palo que lo picaría Ese palo está muy mal picado Ese palo que lo picaría Yo soy el moreno aquel que canta la despedida Yo soy el moreno aquel que canta la despedida Para Echeo, a ver, eso fue, a ver Un poco, un poco de silencio aquí Echeo Lo mejor